Girls, estoy en un nuevo video de Marvel New Journey ¡HASTA QUE POR FIN! Girls, en este video les tengo el gameplay con Audrey La verdad es que me gustó... No Girls, la verdad es que me costó muchísimo grabar con ella Aún no la sé usar, pero... Ok, medio... medio sonó, medio sonó Así que no esperen los grandes combos porque todavía... Todavía no la aprendo a usar El escándalo que va a hacer Oh, me están ahogando Exacto, J, no lo siento, Fears Ya me agarré a aquella No sé quién me agarré, pero ya me agarré a una Me agarré otra, Audrey ¡Nombre! J, no llevo ni una kill Ni una sola kill con esta... ¡Ah! ¡Ah! Yo te lo juro Ya me agarré a esta Jota, ¿puedes creer que me estoy agarrando una guandamon cuando con un pedo me va a matar? Según yo Ya me agarré esta, la voy a matar A ver si puedo matarla Ya, maté a otra Ok, medio sonó, medio hechizo Jota, cajeron unas piedras, help How you doing? No sé, tú metete, estoy intentando devorar, no sé qué estoy haciendo pero yo estoy apretando cosas ahí A lo loco, a ver a quién le caen Según yo estoy intentando matar a esa naka pero no puedo, o sea no sueno Vamos a ir a molestar a la naka Sí, está ocupadita Ya me agarré a esa Ya me maté a esta naka verienta Va a quedar ella misma, mi amor Ya le agarré la onda, ya le agarré la onda Sí, jota, ya la agarré, ya la agarré Ya me agarré a este Ya me lo maté Ay me agarré una guanda, ¿te agarra a ti Kofi? Ok, ok, ya te voy a soltar Viste que se suelta cuando le conviene La desactivé, pero no se Estas nada que verientas ¿Qué creen? ¿Qué creen estas nada que verientas? Yo me maté a una ¡Y yo sé! ¡Ay! De las regaditas ¡Ay, Jota! Ya te solté, ya te solté Jota, no sé cómo soltarte Levántate, Miley ¡Aviéntatela! ¡Ella! Si viene alguien a molestar, aquí estoy ¡Eh! Listo, nada que verientas ¡Ay, Jota! Voy a hacer habilidad de spam Aguas, 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 aguas Ya me agarré la otra ¡Oh, de la verga! Gritar No, Jota, llegó una guanda mole Tuve que hacer la ulti Nada más de atreve Porque si no me iban a matar No le entiendo mucho todavía Me está costando ¿Cómo que te está sacando? ¿Cuál? Ya me la voy a matar Yo creo ¿A quién me agarré? A un aut Eso es lo que es Un aut Ya me agarré esa nada que verienta Ya me estoy masando esa Wanda se enbi Wanda se enbi Ya me la maté ¡Eso, patrón! ¡Ey! ¡Ey, chica! ¡Ey! ¿Dónde están ustedes, bebita? Ya te ayudo Ay, Jota Te agarra a ti Jamás Me agarré a la darzapa A la darmole ¿Dónde cayó? Yo también quiero agarrar A esa storm Nada que verienta Ay, pero termina agarrando a esta No, Tespota Uy, qué castrosos los storms Pues esas han de estar chus Porque no suenan ¿Cuánto soy yo? Te voy a tener que robar la kill Perdóname Ay, sí me la contó Pero llegó una zapa Ya sé Ya le hicieron la ultis A la que verienta De la storm Me dio un gusto Jota Que le hicieron la ultis A Naka Ay, la darfenix Viene por mí Según ella No, Jota Reaccioné muy tarde Y es que esto está Lentach Ya me la agarré Ay, jamás No la encuentro Pues es que esa puta abuela negra No me deja ver Ay, este juego Oye, ya me cambié de locación Voy a ir a buscar gente En otra parte Ya me agarré un invisible Nada que verienta aquí Quedó muerte Arrima Me agarré la darzapa ¿A quién agarré a nadie? Jota No, soné Ay, te agarré a ti Muévete de ahí, bebé Eh, mira ¿Quién está aquí? La madre Es Don Montgomery Jota se salió Estaba ahí ¿A dónde vas? No, Jota Me agarró Esta estúpida, güey Cuando iba a hacer mi combo Ay Ella me lleva Ah, ¿quién sabe dónde? Jota, se me fue bien lejos Ya la agarré Ah, pero se me acabó el combo Se lo suelteó muy rápido No, ya me maté Jota, es que esas putas habilidades de spam No, Jota Es barato Y esta habilidad no suena Y mi habilidad de spam Jota, vamos a quedar Yo le gano con mis habilidades de spam Pero ¿dónde está? Ya la vi, ya la vi Ay, me la iba a agarrar Pero se puso escudo La coyona Aún así Yo le estoy ganando Ok, ya me la voy a matar Le estoy haciendo mi combo viejo Que yo ya me aprendí Según yo Ya la volví a agarrar La vamos a volver a hacer esto Ya la maté La ilusa tuvo que revivir Porque me la humillé Ya me la agarré No, sin querer apreté la ulti Ya la cagaste Jota, se me está ganando Una Wanda Roca O sea, porque la habilidad de spam No sirve contra ellas Al parecer Ya quedaste tú misma mamita Adiós ¿Se confundió? No, no se confundió I don't know, girl Va a quedar ella misma No sabe con quién se mete esta nada Qué verienta de esta seriada Ya me la agarré ¿Dónde cayó esa naca? Ya la vi No, ya me agarró Vas a quedar tú mismo Wanda Mole Ya me la maté Oh my god Living Living Living, jota Living, living, living Le tienes que agarrar la Wanda Si no, no va a sonar Si no, no suena, mamita Yo me agarré a otra Mali, quiero saber Cómo agarraste toda esa cosa Porque yo necesito saber Dónde cae la gente Para irme a la matar Acá están unas outrace Ay, jota Y ya me la mandó a Narnia D Afortunadamente a mí no me agarraron Agarraron nada más a las otras Se están devorando a una ahí Ay, ¿a quién me agarré? A una zapa que andaba ahí ¿Quién sabe quién es? Cuando necesito saber Dónde cae la gente Porque cuando yo la suelto Con mi combo La tengo que ir por aquí Ya vi dónde cayó, cayó, cayó Ay, qué rico de bamba No soportas, ¿verdad, Panzone? Sí, 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 ya, ya Yo no había jugado Porque estaba editando, jota Y ya que la agarré Ya me suena más Sí, 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 me gustó Es que no la había agarrado a la onda Estaba como mole Ay, me agarré a quien O sea, me atravesó una ahí ¿Qué pasa? Ah, la verdad es que me hicieron Mientras tenía una habilidad Apretada, o sea ¿Qué tal es pasando aquí? Uy Jota ¿Quién tiene esos rayos viejos? No te quites el escudo ¿verdad? Porque yo estoy haciendo mis mierdas No Hicieron una habilidad de De ahogar Jota Puta se queda mil años Parada esta tipa Y esa nada que verienta que intento hacer Va a quedar ella misma Nada que verienta Chao Jota se están ahogando Esos Storms ¿Cómo ahogan? ¿Cómo aprietan? Uy Jota ese tornado viejo Si sonó Ella aventó me encantó Vamos a ver cuántas me agarró Uy me agarré a esta No Jota Y una estúpida se pone a ahogar Ya no pude matar Me agarré a una Que no sé quién es Ahorita a ver si me la agarro Y aprieten Ella la congelan en el aire Que estupidez Pero bueno ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero bueno Cada quien Jota me caga Esa puta animación De que hace al volar O sea cuando se levanta O sea que mierda Está mole eso Vamos a matar a esa Y no alcanzó el daño Para matar a lo peor ¿A dónde vas WandaVision? ¿A dónde vas WandaVision? ¿A dónde vas WandaVision? Ya me di cuenta que sí Ahí viene la esta nada que verienta muy perrita intentar matar mejor está según ella no me agarro otra otra hijota tal vez no sepa lo que hago pero los cogenial haciéndolo y esto es nada que verienta cuando voy a mente con un pedo me las voy a matar a todas adiós o no te tocó apretar a la madre what a lag si demasiado maily como no tienes idea o sea demasiadisimo lag a veces porque hay tantas haciendo sus mierdas maté a una se agarraron aquella y se llevaron a otra yo te vi jota que te paso quien te aventó yo me la agarró ahhh oh me la robé un robar No, me agarró una Storm De un peso NACATUVERGA NACATUVERGA